El primer eje es el de la vacunación. No se ha demostrado mejor herramienta, a pesar de lo que muchos o algunos quieren decir interesadamente, no hay mejor herramienta para vencer a la COVID que la vacunación. Y por lo tanto, nuestro empeño, es nuestro primer empeño, nuestro empeño va a ser acelerar al máximo esa vacunación, tanto en las personas mayores de 40 años, según se ha aprobado la ponencia de vacunas y en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, como por supuesto a nuestros niños y a nuestras niñas. Nuestra intención es seguir siendo el referente en la vacunación, como ha sido en la primera y en la segunda dosis. Por otra parte, el segundo eje va a ser un eje en el cual vamos a intensificar el rastreo y los cribados. Somos conscientes de que es la mejor manera de frenar las cadenas de transmisión y de, por tanto, intentar por ese lado también vencer la pandemia. Y tenemos que hacerlo en lo más, en el menor tiempo posible. Y el tercer eje importante en el cual se va a basar nuestra política es en el uso de las mascarillas. Por supuesto, en los locales cerrados, pero vamos también a pedir que se puedan hacer de modo obligatorio en los espacios abiertos. Gracias. Gracias.